El 17 de agosto, fecha que se considera feriado por el paso a la inmortalidad del general don José de San Martín, este año cayó sábado y no se trasladó al 19. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri estableció que este lunes sea día no laborable con fines turísticos. Sí, aprovechando un fin de semana largo ir a visitar a mis hijas a gobernar a aire. Somos de Santa Fe y ya hace cuatro noches que estamos acá y aprovechamos eso y bueno, las licencias y demás. Y bueno, ahora a conocer San Rafael. Muy maravillados por lo que es Mendoza, por la gente, como nos ha recibido, así que feliz. De ese modo, para algunos hubo fin de semana largo, como por ejemplo para los empleados de la administración pública, dirección general de escuelas y bancos, aunque el transporte público de pasajeros funcionó también como un día domingo. Un poquito más lento. Sí, vive más lento, sí. ¿Cuánto que está esperando? No, 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 hace un ratito, yo llegué hace un ratito. ¿A dónde se tiene que dirigir? Al parque. No, con movimientos, no hay nada. ¿Cuánto está pasando la frecuencia? Sí, se le está ahí en 12 minutos. Menos que un día habitual. Sí, menos que un día habitual. El panorama este lunes en el centro fue atípico. Más que un día no laboral, parecía un feriado con todas las letras. En el centro se vio muy poca gente. La mayoría de los comercios mantuvo sus puertas cerradas. El movimiento que se vio fue solamente por los turistas. Hermoso, hermoso la ciudad, re linda, nos gustó mucho, tuvimos todo el fin de semana, pero la verdad que sí, encontramos muchos negocios cerrados por ahí que nos gustaba salir y caminar y recorrer. Comprar también, que era lo importante quizás. En lo que se podía, sí, seguro. Arrancamos la mañana con bastante movimiento y, bueno, estamos bien, trabajando bien. Pero el resto de los comerciantes no abrió las puertas. Vemos la peatonal bastante cerrada. Sí, la verdad que una picardía porque, digo, la gente, de hecho recién los clientes se quejaban que no había muchas opciones. La verdad que una pena, eso, que otros no puedan vender también. Salvo en la terminal, el resto de la ciudad lució desolada. Las largas colas de taxistas esperando pasajeros fueron el fiel reflejo de la realidad que se vivió en Mendoza. No está trabajando como nosotros usted. ¿Cómo anda? Bien, gracias. ¿Qué tal esta jornada, este feriado solamente para la administración pública? Está muy flojo, muy flojo. ¿Veo una fila bastante larga de taxis acá frente a la terminal? Hay mucho. Y porque está flojo no hay nada en la calle. Voy a estar un rato más y si no me voy a ir nomás. En años anteriores, para casos similares, se establecían los feriados puente. Pero con el cambio de legislación se determinó día no laborable con fines turísticos. De modo que las empresas privadas definen en cada caso cómo implementan la medida. De acuerdo a la ley de contratos, aquellas personas que deban trabajar los días no laborables no van a percibir la remuneración adicional que se suele recibir en caso de ser feriado. Por lo tanto, la jornada deberá pagarse de manera normal y no el doble.